Ya son 16.000 los muertos causados por los ataques de Israel en la franja de Gaza, según el Ministerio de Sanidad Gazatí, y la situación humanitaria es catastrófica. La ONU dice que no puede entregar más alimentos y suministros a Gaza a través de sus propios canales debido al cuarto apagón de comunicaciones que hace imposible contactar al personal en tierra. La ayuda se acumula en el paso de Rafá, sin que se sepa cuándo podrá entrar. El ejército israelí ha publicado imágenes que corresponden, dice, a la destrucción de un puesto de producción de armas de la yihad islámica palestina en Gaza. Pero pese a las operaciones como esta, los cohetes palestinos siguen cayendo sobre Israel. Gracias.